No sabes el precio, pero igual está la venta Cerra la boca, algunos representan Cuanta plata para pegar un tema Vivo del sótano mientras el whisky quema No somos underground, somos bajo tierra El under del under, del after y la queta De la medicina, la que no tiene receta De la vitamina, está guardada en tu cartera, bitch Fuerte, 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 fuerte Flasheamos todos, peregrino por un par de views Le mando a pleno, van de serios aunque yeta full Mirame viejo, escribí esto para mi Que tool, quedamos lejos, que pendejo Entonces hacerle zoom, uh No me lloren cuando esté color azul Que las flores se pudren cuando pega la luz Cuando la vida me enseñe a no ser como soy Guardo parte de mí en el chupi de hoy 95 perros, tengo tierra pa'l entierro Y un montón de escabios para los que son de fierro Rejando la pared de acá hasta se pica el yeso Contame si alguno de ustedes sale ileso Dolor de espalda, se siente el peso muerto Que se rescaten, que se mantengan frescos Al menos que piensen que los dejo tan tercos Van dos pitadas, me toca surfear infiernos Suerte, suerte, suerte Solo quiero Suerte, suerte, suerte 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 ¡Suscríbete al canal!